Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Janet Barbosa cuadra en vivo a Melissa Paredes. Mientras tanto, Ed del Pozo, entre lágrimas, dice que ella no sabía nada de Melissa y su bailarín. En la última edición de América Hoy, Janet Barbosa le pidió explicaciones a Melissa Paredes tras las imágenes donde se le ve muy cariñosa con su bailarín de Reinas del Show. La Rulitos reveló que ya existían rumores de que había una relación entre su pareja de baile y ella. Las fechas no me cuadran, Melissa. Tú dices que es el 7 de octubre. Decidieron separarse, pero ya habían rumores de que tenías algo con tu bailarín. Y tú lo sabes. Mientras tanto, Ed del Pozo se pronunció en los primeros minutos del programa para hablar sobre la presunta infidelidad de Melissa Paredes a su esposo Rodrigo, el gato Cuba, con su bailarín de Reinas del Show. Antonia Aranda, la hija de Gisela Valcarcel, contó entre lágrimas que ella desconocía del tema y aclaró. Me he enterado el día de ayer. No conozco a la otra persona. No es amigo mío. Ni para nada. Estoy en shot como todos. Manifestó Ed del Pozo. Veamos a continuación lo que sucedió en América Hoy. Para todos los que queremos a nuestra Meli Paredes y a Rodrigo. Ambos. Es un día difícil para todos. No quiero en este momento emocionarme porque hoy, sin duda, ustedes van a tener, por supuesto, la palabra de ella. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.